Buenas tardes, vamos a dar comienzo a nuestro programa. Como siempre, me toca darle la bienvenida al público. Bienvenidos. Algunos de ustedes me conocen, si otros no, mi nombre es Alejandro Álvarez. Soy miembro del staff bibliotecario de aquí de Coral Gables, de la biblioteca, y el encargado de coordinar los eventos, la programación de adultos para aquí, para la biblioteca. Tenemos esta noche otro buen programa. Es una lástima que parece que el tiempo no cooperó y algunas personas cogieron miedo. Pero bueno, vamos a disfrutarlo de todas maneras. Tenemos a nuestro invitado especial, Alejandro Ríos, conocido obviamente en todo el sur de la Florida. Y sin decir más, le voy a pasar la palabra al presidente de NACAI, Orlando Rosardi. Bueno, muchas gracias a todos. Todos ya saben que ofrecemos estas conferencias aquí de vez en cuando. Y gracias a Coral Gables, a la biblioteca, que como ven es un lugar estupendo, ¿verdad? Pero efectivamente hoy somos unos cuantos, esperábamos más. Pero bueno, la lluvia, entre la lluvia, los festivales y todo lo que hay por ahí. Y la falta de luz, iba a decir ahora. Bueno, entonces estamos bien. De todas maneras, quiero decirles que NACAI es una asociación nacional de educadores cubanoamericanos. Está fundada el año 1990. Y desde entonces representa en los Estados Unidos y en Puerto Rico a todos los educadores cubanoamericanos en todos los niveles. Desde la primaria, secundaria hasta la universitaria. Y lo que queremos en esta asociación es destacar los logros académicos de los mismos de estos educadores y contribuir a la preservación de la cultura cubana en todos los aspectos. Por eso presentamos una serie diferente de actividades, ya sea artística, ya sea musicales, etc. NACAI es también un ciclo de conferencias como estas de hoy, de exhibiciones también, conciertos, etc. Y también se otorga cada año un premio al educador del año. El premio al educador del año se le ha otorgado a muchas personas importantísimas que ustedes conocen, como Alibio Marrero, Luis Aguilar León, Manuel Viamonte, Armando Ruiz Leiro, Pedro Greer, Nicolás Quintana, Juan Clar, Mercedes Sandoval, Matías Monti Buidobro, Aulario La Vega, etc. La última fue Teresa María, también amiga roja, amiga de todos nosotros, también miembro, profesora del Miami Day. Y una de las personas que fundó, si no, fundó por Mateo. También NACAI otorga una beca de 2.000 dólares todos los años a un alumno de la escuela secundaria. Otorgamos esa beca todos los años. Sin más, quiero simplemente pasarle el micrófono a uno de nuestros miembros de la lectiva, el doctor Justinianes, Federico Justiniante, para que nos diga algunas cosas. Con respecto a un amigo de todos nosotros, conocido Alejandro Ríos. Gracias, Orlando. Bueno, me ha tocado presentar a Alejandro Ríos, que realmente no necesita presentación, porque es un hombre muy conocido, estoy seguro por todos ustedes. De todas maneras, pues, voy a leer una pequeña biografía de él. Él nació en Cuba, digo, ¿en qué año, Alejandro? 1952. Es licenciado en Historia de Arte de la Universidad de La Habana, periodista, crítico de arte y de cine. Es fundador y curador del ciclo de cine cubano del Miami-Dade College, exitoso programa educacional y cultural en el que se ha presentado y comentado públicamente films sobre Cuba desde 1993. Se ha desempeñado como reportero, jurado y conferencista en diversos festivales y eventos internacionales en La Habana, Brasil, Calcuta, Moscú, New York, Ciudad de México y Buenos Aires. Y es colaborador frecuente de una amplia variedad de publicaciones periódicas y libros especializados. Con suma frecuencia es consultado y citado por periódicos, revistas, programas de radio y televisión sobre temas referidos a la cultura cubana. En el año 2003 dirigió el primer festival de cine cubano alternativo en el Teatro Tower de Miami, experiencia que luego repitió exitosamente en el 2009. Ríos se ha desempeñado como especialista en los medios de comunicación hispanos para la oficina de prensa del Miami-Dade College desde el año 1992, habiéndose jubilado recientemente en diciembre del 2018. Es parte del Comité de Autores Iberoamericanos de la Feria Internacional del Libro de Miami, consejero del Festival Internacional de Cine de Miami. Ambos eventos son administrados por el Miami-Dade College. Es columnista del Nuevo Herald, conduce y dirige el programa de televisión pantalla TPM sobre cine cubano en TV Martí y realiza las mismas funciones en otro espacio que es muy conocido aquí en el sur de la Florida, que se llama La Mirada Indiscreta en el Canal 41 América TV. Para esta noche, Alejandro nos tiene preparado un programa que yo creo que va a resultar muy interesante, que él ha titulado Presencia Femenina en el cine independiente cubano. Y nos va a presentar a la directora Diana Montero y a la sonidista Giselle Pupo, que intervinieron en la reacción de estas películas. Con ustedes, Alejandro Ríos. Bueno, buenas noches y gracias a Nakae por invitarme, creo que por segunda vez, para presentar algo relativo al cine. Creo que la primera fue con Eliezer Jiménez hace un par de años o algo así, ¿no? Así que, ¿eh? Ok, ¿cinco? Increíble, cinco años. ¿Quién lo hubiera pensado? Mira, yo me jubilé, incluso no había pensado jubilarme así tan rápido. Es una noche bastante especial y yo creo que no debemos quejarnos de que haya más o menos personas, los que están aquí, les va a resultar totalmente revelador lo que traemos. Creo que fue el periodista Olance Nogueras, que trabajaba antes en el Canal 41, el que me dijo una vez, hay una directora de cine que está administrando uno de estos cafés, Juan Valdés, en el downtown de Miami y se llama Diana Montero. Inmediatamente, ya yo conocía una obra de Diana, que la vamos a poner hoy, que se llama Milagrosa, y me di a la tarea de buscarla, la encontré, y desde entonces, por supuesto, nos hemos hecho grandes amigos. Ella estuvo en La Mirada Indiscreta, un programa extraordinario, y yo les puedo decir algo con respecto a una creadora de esta talla. Está graduada en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Hay dos escuelas de cine en Cuba, una en Miramar y otra que es legendaria, y a la cual Cuba le debe agradecer mucho en el futuro, porque ellos tenían una suerte de licencia para hacer cosas que otros directores no podían hacer, porque mayormente eran extranjeros. La escuela empezó a dejar a entrar cubanos hace relativamente poco. Al principio eran solamente extranjeros los que podían matricular, y hacían documentales de todo tipo. Me acuerdo de un documental que hicieron unas muchachas, no sé exactamente de qué país, donde salían a la calle y le preguntaban a la gente, ¿qué usted piensa cuando Fidel se muera? Esa era la pregunta. Y había mucha gente que salían corriendo. Con eso se lo digo todo. Y otro que decía, él nunca se va a morir. Bueno, afortunadamente no pasó eso. Afortunadamente ya no está con nosotros. Y Diana es de ahí. Pero lo que quiero decir es, uno puede estudiar cine, uno puede estudiar poesía, uno puede estudiar literatura narrativa, pero si no tienes dentro esa fuerza, esa cosa que nace con la persona, es muy difícil que logres una obra valiosa. Y en el caso de Diana, uno se da cuenta que es como una directora de documentales como de raza. Es algo así que ve mucho más allá que cualquiera de nosotros. Ella tiene una mirada indiscreta, por supuesto, porque además trata asuntos que en general no son bien vistos por el régimen. Pero tiene una humanidad, tiene una manera de acercarse a sus protagonistas. Cuando ustedes ven la niña de ABC, hay una niña, uno de sus documentales se titula ABC, hay una niña de 12 años que acaba de parir, con eso se lo digo todo, en el campo. Los dos se desarrollan en el campo cubano. Y el otro tiene que ver con una curandera. En el campo en Cuba hay bastantes curanderas, increíblemente. Con todo el esfuerzo que ha hecho ese gobierno por descartar la religión y la creencia de la gente, la gente se empeña en creer en algo que no sea el materialismo dialéctico, que es tan abominable en ese sentido. Y ella tiene esa capacidad para, cuando ustedes vean estas protagonistas, tanto la curandera como la niña, ustedes se van a dar cuenta que de pronto no parece que hay una cámara. Que esas personas están hablando con una naturalidad que a mí me resulta muy difícil. Y eso es la virtud de una directora de documentales. Quiero decir, una directora, y eso además no se aprende en la escuela. No se aprende en la escuela. Eso viene con ella. Afortunadamente tenemos a Giselle Pupo, que la acompaña, porque estos documentales, sobre todo la televisión serrana y documentales que se han hecho en Cuba, en el campo, tienen una virtud y es el sonido. Y esta muchacha tiene ese talento. Cuando el cine no tiene el sonido adecuado, empieza a perder valor. Y en el campo hay cientos de sonidos. Igual que en la ciudad. Y sobre todo la ciudad cubana, que es muy bulliciosa. Y el campo cubano, que es también bastante bullicioso en términos de la naturaleza. Y yo creo que ellas dos lo lograron de una manera espectacular. Yo quisiera, vamos a poner primero Milagrosa, quisiera un momentico, aquí están, por supuesto, Diana y Giselle, que vengan un momento aquí a este micrófono, para ser reconocidas y aplaudidas, como debe ser. Son dos estrellas del cine cubano. Y yo siempre he dicho que si estas personas no existieran, de pronto la cultura cubana podía desaparecer. Pero ellas están registrando para el futuro lo que está pasando en Cuba. Lo registraron. Y ahora están aquí, trabajando como el que más. Y algún día volverán a hacer cine, pero por lo pronto están aquí y se sienten en libertad. Quisiera que me hablaran un momentico de Milagrosa. Buenas tardes. Antes de todo agradecer a Alejandro y a este espacio por invitarnos. Creo que debo decir que esta es la primera vez, desde que nos graduamos, desde que hicimos la película, que Giselle y yo la presentamos juntas. Entonces es un momento súper lindo para nosotras. Porque la última vez que vimos la película fue con todos los profesores arriba de nosotros, comentándonos cosas del proceso. Entonces hoy va a ser como más relajado para nosotras. Y es súper bueno verla otra vez, después de tanto tiempo juntas. Un poco, ¿dónde encontraste el personaje? ¿Esto era parte de un trabajo de clase? ¿Esto era algo de tu graduación? Explíquelo un poco al público para que sepa. Bueno, como Alejandro dijo, nosotras estudiamos en la Escuela de San Antonio de los Baños. Giselle estudió Dirección de Sonido, también es músico. Estudió en Elisa, en la ENA, o sea, como 20 años he estudiado Música y Ingeniería de Sonido. Y bueno, yo estudié Dirección de Documental. Y la primera película que vamos a ver que dura 29 minutos fue la tesis de graduación de nosotras. Ella como directora de sonido, diseñadora de todo lo que tiene que ver con la banda sonora, y yo como directora general. Entonces, la película es rodada en Contramaestres, en un pueblecito que se llama La Salada, que es un lugar que está en la carretera central hacia Santiago de Cuba. Esta señora que van a ver es una curandera que es prácticamente la guía espiritual de la zona. La zona es de muy poca población realmente, y ella hace rituales para ayudar a curar ciertas enfermedades. Entonces, yo la conocí a través de un documental donde ella sale como por un minuto, y lo que más me llamó la atención cuando estaba investigando sobre qué hace la tesis y que veo este documental fue la música y cómo ella se movía dentro de ese plano que yo vi, su fuerza expresiva. Y bueno, empecé a preguntar en todos lados, y alguien del equipo de rodaje de ese otro documental la conocía, y me dijo, ella vive en Santiago de Cuba. Y yo fui hasta Santiago de Cuba, me quedé en Contramaestres haciendo como una estancia para ver dónde empezaba a buscar a esa señora, y ahí mismo la conocían también porque es muy, muy famosa. Y nada, al día siguiente, súper temprano, fui a verla, ella tenía ceremonia, y a partir de ahí empezamos una relación súper complicada, porque ya van a ver que ella es muy, muy fuerte. ¿Y cuánto duró todo ese proceso? Todo ese proceso duró, ¿cuánto duró? Dos meses. Bueno, desde que tú fuiste. Dos meses más o menos, dos, tres meses. Como la primera mitad de investigación, y luego la otra cinco o seis días de rodaje, luego postproducción otro mes más en diferentes, como etapas, edición de sonido, edición de imagen primero, edición de sonido, mezcla, corrección de color, todo. Y Giselle, tú también acabas de graduarte. Sí. Hola. Como dijo Diana, esto es un momento muy especial, porque yo no he visto la película desde que salí de la escuela. Entonces, es la primera vez que la voy a ver. Estoy muy nerviosa. No, no. Primero, bueno, agradecerle a Diana por esta oportunidad de poder haber hecho nuestra tesis de graduación juntas. Fue realmente rico participar en este proyecto, porque tiene todos los elementos que un diseñador de sonido, que un artista pudiera querer poder participar, desde el rodaje hasta la postproducción, porque es un personaje increíble en una situación... Bueno, ustedes lo verán. Pero es muy rico, porque al mismo tiempo que tienen el ritual, tienen, cantan, y tienen toda una ceremonia que sigue, no como el... Sigue un orden. Entonces, para mí como sonidista fue muy rico poder experimentar eso desde el rodaje, desde conocer a las personas, desde estar con el equipo de realización, hasta poder postproducir eso y sacar lo mejor de, digamos, de lo que nosotros grabamos, del bruto, y poderlo postproducir, poderlo estilizar. Entonces, fue una gran oportunidad, tanto a nivel humano como a nivel profesional, y espero realmente que les guste. Gracias. Vamos a proyectarlo. Recuerden, no es el ideal de proyección. Esta es una sesión que yo quiero... O sea, es informativa totalmente, para que todos sepamos lo que se hace en Cuba y lo que están haciendo las nuevas generaciones. Lo ideal sería un cine. Esta película tiene una calidad tremenda en términos fotográficos, más allá del sonido. Aquí no vamos a ver esa calidad, pero vamos a entender el poder del cine. El poder del cine, sobre todo el poder del cine documental, cuando una buena directora se tropieza con un personaje sencillamente inolvidable. Así que vamos a verlo. Gracias. Bueno, ustedes deben venir para acá. La directora y... Vamos a repasarlo. De alguna manera, lo que hemos visto, que a mí me parece sumamente poderoso e inquietante y una visión muy profunda de lo que está ocurriendo en lugares de Cuba que no podemos ni imaginarnos. No podemos ni imaginar. Así que ya habíamos hablado un poco de Milagrosa, aunque podemos regresar ahora, sobre todo. Espero que hayan entendido que esa señora tiene sus creencias, pero cuando no encontró solución para el esposo, lo mandó para el médico. Así que ya hasta ahí estaba el límite de lo que ella creía. Y por supuesto, lo de la niña, a mí me parece fantástico ahí. Diana utilizó dos maneras de contar, una con ella, preguntándole, y otra... A veces uno piensa, incluso en un material como este tipo, que parece ficción. O sea, la narrativa es tan perfecta, la dramaturgia, cómo nos presenta a los personajes y luego cómo hacen su historia, que parece realmente escrito en un guión. Y como ven, es una investigación, es convencer a esta gente que actúe en su vida, que se olviden de la cámara. Y toda esta cosa tiene que ver mucho con la magia del cine. Y bueno, que hable de ABC y que hable de... A ver, ¿dí? ¿Te hago preguntas? Sí, claro. Te hago preguntas. Hay un dato ahí que decía que en Boyarriba hay un porciento enorme de niñas a adolescentes, ¿verdad? Lo decía ahí, hay un dato final, que espero que lo hayan visto, estaba muy pequeño. Y ahí estaba ligada de alguna manera con la televisión serrana, que ustedes conocen, que es una productora extraordinaria. Y bueno, a mí siempre me... Yo lo sé, porque tú me lo contaste, pero yo creo que resulta curioso saber cómo encontraste en este caso a la niña, cómo fuiste otra vez al campo, ¿no? En otro... ¿Este es otro trabajo de clase? ¿O esto ya es algo no... Responde cualquier cosa. Todas esas inquietudes. Bueno, ABC fue un trabajo que hice en segundo año, fue antes de Milagrosa. Y el proceso de esa película es súper bonito porque es un ejercicio que hacemos en la escuela que se llama One to One, que es como ir a un lugar que supuestamente donde nunca he ido, que es la Sierra Maestra, porque la mayoría son estudiantes extranjeros que no conocen Cuba tan profundamente. Y ahí estar como un plazo de tiempo de 40 días, es encontrar un personaje y hacer una película durante todo ese tiempo. Entonces, bueno, trabajas básicamente con otra persona que te hace el sonido y un productor general que se encarga de las siete u ocho películas que se hacen al mismo tiempo todas. Entonces, nada, yo no vi a ir a la Sierra Maestra nunca, realmente, y para mí fue súper importante. por estar ahí, por toda la significación histórica que tiene y por ver la realidad que hay, ¿no? Cuando te metes adentro, te encuentras este tipo de cosas. El proceso fue, o sea, yo quería... A mí en ese tiempo me gustaba mucho hablar sobre los adolescentes y tal. Y fui a la Sierra pensando en hacer una película con niños, adolescentes, pero en Cuba no se puede firmar en las escuelas. Ahora no se puede firmar en ningún lado, pero bueno, en ese tiempo era muy difícil conseguir permisos aunque fueras parte de una institución para firmar dentro de una escuela. Y nada, empecé como a relacionarme con niñas de esa edad, cercanas al campamento donde yo estaba, y me empecé a dar cuenta de que ahí es muy común que las niñas, a partir de... Esta es más precoz, pero a partir de los 14, 15 años se empiezan ya a tener relaciones serias con hombres a veces mayores que ellas. Y esto es un fenómeno que se da en parte porque es una población tan, tan pobre que a veces para las familias es un alivio que las niñas se casen pronto y se vayan de la casa. Es una boca menos que tienen que alimentar. Y es algo que no está establecido por la ley, o sea, este hombre podía haber ido presidio, o haber pagado con pena de muerte porque está establecido el Código Penal de Cuba. Pero en esta zona que también está muy apartada, la ley es un poco más flexible con eso. Y está establecido que esto pase así como desapercibido para las autoridades. Y nada, conocí varias niñas antes que ella que estaban ya en relaciones con hombres mayores que ellas, 10, 20 años, hasta que me contaron de esta niña que había recién parido y que estaba traumatizada por el hecho de estar en el proceso este tan temprano de la maternidad. Yo creo que vale la pena también hablar un poco de la relación que tiene la niña. Tiene una relación sobre todo cuando están sentadas ahí en la... que ella está comiendo, debe ser almorzando. Ella se pone como dura con ese marido. le responde, no es que esté domesticada totalmente, lo cual eso es bien interesante. Con todo lo que tiene que aguantar y lavar y hacer todo, ahí se le enfrenta un poco, quizás, que expliques un poco la relación entre ese ese muchacho, que además también tenía como una sonrisa socarrona, así medio cínica, cuando estaba haciendo sus declaraciones, ¿no? ¿Cómo pudiste lidiar con ellos dos? Con la niña, que era, me imagino que hayas tenido más confianza, o sea, de mujer a mujer, pero quizás con ese hombre no debe, quizás no fue tan fácil, ¿no? Digo yo. Bueno, ¿cómo explicar esto? Cuando yo llegué a esa familia, yo estaba prejuiciada, porque para mí, en principio, esa situación está mal, ¿no? Después de esta película, yo estuve como siguiendo a la familia y siguiendo a la niña como un año y medio más, después estuve firmando un montón de tiempo más con ella y como que logré entender cómo es la dinámica de esa familia y cómo es la dinámica de ella. La película, un poco, trata de explorar eso en cuanto a la relación de pareja, ¿cómo explicar? Ellos están viviendo una relación matrimonial que se ha afectado por el nacimiento de un niño. Es simplemente eso. Ella lo escogió a él, porque es una niña precoz. Ella lo cuenta, o sea, yo lo conocí, yo quise ser su novia, pero lo que pasa es que tiene tan poca experiencia de vida que le cuesta asumir luego toda la responsabilidad y como equilibrar todas las cosas que conlleva, tener un matrimonio y tener un niño. Pero es así, son niños que son súper precoces. Ella, ese otro muchachito que juega con ella es su hermano y ella lo crió desde que ella tenía siete años. Entonces, ya ella sabe cómo cuidar un bebé de cierto modo desarrolla ese instinto súper rápido. Entonces, es como un proceso súper acelerado de crecer. ¿Y cómo lidiaste con el hombre? Él era difícil porque es un contexto hiper machista. La mujer ahí es un objeto de trabajo y sexual y fue difícil lidiar con él, pero bueno, había que hacerlo para hacer la película y para entrar a ella, sobre todo, que era lo que a mí me interesaba. Ella estaba traumatizada cuando yo la conocí en el sentido de que estaba en esa transición de dejar de ser niña porque todavía lo era, de dejar de jugar con sus cosas para ocuparse totalmente de esta situación, ¿no? y todavía como que también por el proceso hormonal de posparto estaba súper alterada. Pero nada, la idea era hacer un retrato y tratar de que fuera lo más auténtico posible y lo más sincero posible desde ella. Por eso, más entrevista que otra cosa. Diana es bastante modesta porque, si ustedes se fijan, ese documental también lo, ella hizo la fotografía y a mí me parece sencillamente espectacular. El momento que la niña está dando el seno es como una Madonna. Realmente a mí la iluminación me recuerda incluso a Caravaggio, porque además Caravaggio trabajaba ese tipo de personajes, por cierto, ese tipo de personajes populares y duros. pero hay algo que quisiera mencionar con la sonidista que fue, Giselle fue la sonidista del otro documental. Pero ustedes vieron que complejo es porque como decía, tiene música, tiene esta señora cuando hace estos sonidos guturales, cuando canta y entonces para un sonidista tiene que estar al tanto de todo eso para luego unirlo y que nos convenza a nosotros. pero esas cosas se hacen como es el cine por separado. A uno le parece fácil cuando está de espectador tranquilito aquí como hoy. Ah, que bien, nos llega todo este sonido. Pero tiene una tremenda complejidad y sería bueno que nos repasara un poco lo que tú haces. ¿Sabes qué haces? Te acercas un micrófono, te le pegas. ¿Cuál es tu estrategia? Vale, bueno, en primer lugar cuando a nosotros nos forman para hacer directo el sonido directo, o sea el rodaje y también la postproducción y de todos nuestros proyectos pues tenemos que hacer la captura del sonido y luego todo lo que es edición y mezcla de toda la película. Entonces, lo bueno de los documentales, en este caso estos documentales pequeños que son casi todos los que produce la escuela porque no hay muchos recursos y también son como más personales pues básicamente son un equipo muy pequeño a veces el mismo director hace la fotografía como en la primera película de Diana con otro compañero que le ayuda y le hace el sonido o como en la nuestra que éramos cuatro productor, fotógrafo, sonidista y el director. Entonces, es como mínimo y lo más importante, o sea, estoy dando esta descripción porque lo más importante es poder estar con la familia pero que realmente con la familia con quien seré personaje pero que no noten que hay un equipo técnico grande, unas luces, una cámara porque es que si no pierdes la esencia de lo que quieres contar. Entonces, pues lo primero es poder entablar una relación humana con estas personas que se sientan cómodos contigo para que te puedan contar su historia, puedan vivir su vida y no estar ¡ay! que si me peino para la cámara, ¡ay! que si! me van a meter el boom en la cabeza. Entonces, pues... Sí. Entonces, lo primero es entablar una confianza y eso fue un proceso muy bonito en el que logras conocer a estas personas, formar parte de su historia y básicamente estás sintiendo lo mismo que ellos sienten todo el tiempo y ellos también sienten curiosidad por ti, de dónde eres tú, qué haces y entonces como que vas vas como creando pequeñas familias donde vas, ¿no? a hacer tu película. Yo, gracias al proyecto este de Diana, pues conocí una parte de Cuba que no sabía ni tenía idea. estas películas, todo lo que ellos producen de documental, es como que te abre los ojos a una cosa, a una cultura que tú no conoces porque es una parte de Cuba que nadie sabe. Entonces, bueno, en ese sentido para mí el rodaje fue lo más rico y lo más maravilloso y lo que más yo aprecio realmente. En la postproducción, pues sí, pues intentar ver con tanto sonido y tanta bulla y tanta gente hablando cómo puedes priorizar, o sea, que es lo más importante que queremos contar con los recursos que tenemos e intentar darle forma a eso en la postproducción. Entonces, a veces puede parecer un caos pero intentamos como sin quitarle la vida que tiene y quitarle lo que lo hace genuino, pues intentar direccionarlo un poquito. Porque tampoco es como la super postproducción, como se pueden dar cuenta hay muchas escenas, hay muchos momentos que están con ruidos de fondo, que están pasando cosas simultáneamente, entonces no es como una postproducción que lo hace todo como super limpio, pero en esta película pensamos que era mejor priorizar digamos la naturalidad y un poco lo grotesco de lo que realmente se está viviendo. Qué bueno. si quieren hacer las preguntas a ustedes mismos, si tienen alguna curiosidad, algo que les haya quedado. Ellos pudieron ver después de documentar cómo reaccionaron en el caso de ABC yo lo llevé personalmente y lo vimos y a ver, cuando ellos se ven representados en las películas es como si tú firmaras un evento de su vida, una boda, un cumpleaños, ¿sabes? Se van reconociendo todo el tiempo y disfrutan cómo verse reflejado. O sea, no hay una mirada crítica de lo que está pasando, ¿entiendes? Es más como algo familiar, algo íntimo, algo muy como visceral, básico. Sí, es interesante, es una obra de arte pero que ellos están viendo como los videos domésticos que hacemos nosotros cualquiera para un cumpleaños, para una boda, para un baby shower, entonces ellos lo ven de esa manera que es muy curioso, ¿no? Es bastante curioso. ¿Usted tenía esa sola pregunta o era eso? No, y también le costó trabajo hacer que ellos aceptaran participar en esto porque tenían idea de lo que eso significaba. No fue difícil convencerlos porque en esa zona de ABC, por ejemplo, que es como más complejo, más, una situación más difícil en mi opinión, en la Sierra Maestra está este telecentro, la Televisión Serrana, que todo el tiempo está firmando a los locales, entonces ellos están acostumbrados a que las cámaras estén por ahí, a que se hagan prohibiciones públicas de los ejercicios que hace la Televisión Serrana, entonces es muy común para ellos la cámara, si es parte de la cultura de la zona. La Televisión Serrana es un lugar, para mí, la escuela de documental de Cuba, básicamente, más activa. están produciendo todo el tiempo y hacen películas que tienen el fin de llegar a la comunidad, hacen cosas como más, digamos, didáctico, hacen cosas con un corte más poético, en dependencia del estilo de los directores que se forman ahí mismo y muchos son nacidos en esa zona, es un superlindo proyecto. ¿Qué tiempo llevan ustedes de aquí? Yo llevo tres años y medio. ¿Y ella? Yo, un año y un par de semanas. ¿Ahora en qué se ocupa? Bueno, yo estoy... Lo que han hecho es formidable. Yo creo que hablo con los demás. Mientras había la primera y la de... me iba como el pecho se me iba a apretarlos. Cuando era el segundo cuando el niño era difícil respirar. Efectivamente transmite exactamente si eso lo quisieron ustedes hacer si lo hizo transmitir. Es decir, lo vive un problema. Está inmerso aquello. Y me parece extraordinariamente bien hecho. Una cosa formidable que transmite todo todo ese sentimiento y esa falta de esa necesidad que hay. Bueno, por eso le pregunto ¿qué están haciendo ahora? Porque no vean la entusión que está en el mundo. bueno, estamos trabajando en cualquier otra cosa que no sea cine y estudiando. Es un proceso, sí. Pero queremos trabajar juntos otra vez y hacer cosas. Lo mismo aquí que en Cuba, definitivamente. ¿Usted dice volver a Cuba? Sí, claro. O sea, trabajar, pienso yo, no creo que vaya a vivir otra vez en Cuba. ¿Quiere decir hacer más documentales? Sí. ¿Usted? ¿Cuánto fue filmado cuando fueron filmados el recorrido documentales? ABC es del 2013 y Milagrosa es del 2014, ¿no? 2014. Esos cinco años más o menos. ¿Ustedes necesitar un permiso para sacar tu documental de ella? No. O sea, la escuela de cine es bastante flexible, o sea, confía mucho en ti. Una vez que logras entrar, la escuela trata de protegerte mucho y de darte mucha libertad. Lo mismo para producir que para después exhibir tu trabajo. Yo nunca he tenido ningún problema con exhibir los trabajos fuera de Cuba en ningún contexto. La escuela trata siempre de sortear las cosas para que no tengas censura. Lo mismo a la hora de crear que ya le digo que después distribuir. Y generalmente sube las películas en YouTube y hay acceso a las películas que produce la escuela de cine. Yo he estado allí y es como una suerte de oasis dentro de la catomba aquella. Es como una suerte de oasis porque hay un sentido. Ha entrado en crisis, ha habido muchas crisis, ha estado a punto de ser cerrada, pero al final siempre se ha salvado de una manera y de otra. Afortunadamente porque, como les dije, yo pienso que desde el principio, yo creo que ya tiene como 35 años, algo así, la escuela. No, la escuela tiene muchos años y está ahí afortunadamente y cuando hagamos un repaso, cuando tengamos que estudiar la historia de Cuba en imágenes, que yo siempre pienso que hablan por mi palabra, como dice el refrán, va a haber que regresar al archivo de la escuela de cine porque se han ocupado desde temprano de cosas que a otros cineastas no les estaba permitido. personas del ICAI, del Instituto Oficial de Cine, no podían filmar, no podían hacer cosas que la escuela tenía como una licencia no escrita de poder lidiar con temas y luego estamos viendo los resultados. Ahora creo que las graduaciones se hacen precisamente en la televisión serrana. Los grupos van a la Sierra Maestra, a esa productora extraordinaria que espero que ustedes me hayan visto alguna vez la mirada discreta por cierto de la televisión serrana y allí se relacionan con otra Cuba, con una Cuba realmente que ha estado relegada y olvidada de alguna manera pero que todos estos cineastas grandes como Ariadna Fajardo por poner la reina de la televisión serrana que tiene un documental extraordinario han logrado transmitir y unirse a la escuela de cine. Son estrategias realmente para la cultura cubana que ellos creo que tienen mucho valor. ¿Pero Miami Day tiene una escuela de cine? Tiene una escuela de cine en el recinto norte. ¿En el recinto? De cine, de televisión, radio. ¿Ah, cierto? Ahí en el recinto norte siempre ha estado ahí. Exacto. ¿Funciona bien aquello? Yo creo que sí. Sí, se forman buenos técnicos la televisión los contrata enseguida incluso antes de que terminen. Yo creo que tiene y asequible en términos de precio porque yo creo que UN tiene una pero es súper cara casi prohibitiva. ¿Iba a preguntar algo? Separadamente, o sea, permítame. Giselle, Giselle. Giselle. Está bien. ¿Tú estás acá hace año y poco? Año y un par de meses. ¿Y viniste a estudiar y vas a regresar? A ver, yo me fui de Cuba, Barcelona. Estuve cuatro años trabajando en Barcelona y ahora me estuve haciendo un curso en Los Ángeles de un año y ahora estoy aquí en Miami. Y bueno. ¿Piensas quedarte? Pienso volver a Los Ángeles. ¿Piensas volver? A Los Ángeles, a Los Ángeles donde pienso erradicarme. Ok. Tú estás, hay un propósito para y tú estás acá hace básicamente cinco años. Sí. Ok. Pregunta para ambas. ¿Hablan inglés? Sí. Sí. Estamos aprendiendo pero sí. Yo siempre me encuentro a Diana estudiando ahí mañana en el colegio. Me consta incluso con profesoras ahí al lado tratando de aprender. Yo creo que están conscientes de que tienen que aprender el idioma. Hay que felicitarlo. Pero yo creo que eso es lo que se lo hace. Sí. Y lo están haciendo. Sí, sí, sí. Y les pregunto eso también. Yo no sé si ustedes saben que el domingo uno de los que ganó Oscars Oscars es cubano-americano. No lo sabían. ¿No lo sabían? No. Lorde Lorde Hijo de Cubana Carmen de Cancún y americano Wally Lorde ganó el Oscar por la película de Spiderman Bueno, el dibujo animado de Spiderman. El dibujo animado. Son películas que han sido enormemente famosas cuando son todos en inglés. Y ¿ustedes dieron el programa de los Oscars? No. Usted tiene que empezar a hacer ese tipo de cosas. Pero él cuando recibió el ¿Por qué especialidad? Disculpe, ¿en qué especialidad recibió el Oscar? ¿En qué especialidad? Sí, ¿en qué género? ¿En qué género recibió ese señor el Oscar? No, 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 pero tiene que ser director, tiene que ser director de fotografía, carteles. No, no, pero él no lo ganó por eso. Él no es el director. Él no es el director de Spiderman. Él es el director por otros americanos. Son varios. Son varios. Dos. que han hecho todas esas películas y les digo porque los conozco porque es y con buenos amigos. Es un dibujo animado, de hecho, no es una película. Exacto, en ese género. Sí, pero ¿qué quiere decir que? Pero luego la serie de luego también. Bueno, no es nada ajeno, o sea, Hollywood ha estado siempre, la presencia cubana es obvia en la parte técnica, en la parte de dirección, está ahí León y Chazo, por ponerle un caso, quizás el mejor director de cine cubano que se haya instalado en Hollywood. Están los actores, está, yo creo que sí. Me permito discrepar con ustedes. Estas dos muchachas han visto una cantidad de cine clásico que aquí no se ve. Cine clásico que aquí no se ve porque es obligatorio en las escuelas, es obligatorio en las escuelas. Yo veo por formación toda la ceremonia y todo lo que tenga que ver con cine. Yo le digo a usted que esa ceremonia es eternamente aburrida, o sea, la ceremonia del Oscar es sumamente aburrida, sumamente aburrida y no creo que aporte mucho al conocimiento del cine, no creo que aporte mucho al conocimiento del cine. Bueno, lo que sí que aporta definitivamente es saber quiénes están trabajando. Yo sé mucho, mucho. Lo que estoy haciendo es que si precisamente si ustedes piensan radicarse en los Estados Unidos, número uno es esencial hablar de la iglesia y seguir estudiando indudablemente. Pero el punto también y en eso Alejandro y yo estamos en el desacuerdo es que los Oscars por muy comercial que fuera y esta fue la mejor ceremonia que yo encuentro que han tenido. Ese es el mundo en el que ella ya se ha documentado o pero ese es el mundo en el que ellas se están desarrollando. si quieren no, yo sé, pero lo que yo quiero decir, por ejemplo, antes de la ceremonia uno tiene que haber visto todas las películas. Yo las vi todas. Las vi todas. Yo creo que sentarse a ver películas es más importante que ver una ceremonia donde premien a las películas como si fuera una olimpiada. O sea, como si... De hecho, yo no creo en darle premios al arte. O sea, el arte es una cosa muy subjetiva y sobre todo el cine es un trabajo de equipo. A mí me parece por llamar una incongruencia dar una película el premio de dirección a una película y darle el premio de mejor película a otra. Yo casi siempre pensaba que esos premios se daban juntos últimamente se separan pero yo creo que el valor está en instruirse en leer sobre cine en ver cine y si se quiere ir a Los Ángeles creo que ese es el mejor el mejor rumbo que puede tomar porque allí ganas o pierdes. Ese es uno de los lugares más competitivos del mundo. Realmente hay varios cubanos que están ahí abriéndose pasos gente joven como ellos. Directora Alejandro Bruguet que hizo Juan de los Muertos sigue trabajando allí le han dado espacio pero levantar una película es sumamente difícil y trabajar en la parte técnica del cine es sumamente difícil porque por supuesto es la industria más importante del mundo. O sea, la industria cinematográfica más importante del mundo está en Los Ángeles. han querido abrir New York han querido abrir Miami pero Los Ángeles existen otros espacios que son en Estados Unidos Absoluto. Es decir, ella estuvo en Barcelona cuatro años trabajando en su oficio en su oficio Existe España que yo he vivido allá en muchos lugares del mundo existe el espacio de España y el espacio de México no ganó no ganó no ganó la película Roma es decir, existen una serie de espacios que no me gustaría que se practiquiera para el idioma en español por supuesto efectivamente yo vivo aquí en Estados Unidos pero hay que mantener el español y por qué no es decir, si nos vamos solamente a la cosa del inglés yo prefiero mantener nuestra lengua y vean ustedes cómo están triunfando cada vez más estos espacios al fin Sí, absolutamente en primera tienen una gran ventaja son jóvenes esa es una ventaja que es obvia y entonces y un espíritu de seguir yo me encontré a Diana administrando un café o sea no un café una cadena importante que es Juan Valdés trabaja se gana la vida y nunca ha perdido sigue haciendo fotos porque eso es algo bastante independiente pero nunca ha perdido la esperanza de volver al cine yo creo que son muy qué diría yo muy talentosas y que no se rinden no andan llorando por las esquinas yo conozco mucha gente que andan llorando por las esquinas y esta generación cubana no llora por las esquinas está sumamente bien preparada sumamente bien preparada eso que ustedes vieron ahí es la prueba fehaciente y quería darle y quería hacer un comercial aquí está sentado Rudy Sánchez Riverón esta persona que está aquí y es un director de cine cubano que hace 17 años vive en Inglaterra y el lunes se estrena una película en el festival el festival de cine de Miami empieza el viernes primero y día 4 en el Tower si ustedes quieren impresionarse con lo que es el talento cubano que anda regado por el mundo a su pesar él tiene una película que se llama Eres tu papá que no se la pueden perder extraordinaria extraordinaria ha venido desde Inglaterra a presentarla y está aquí sentado ¿por qué no lo desearon con respecto a la película? no, no te lo puedes robar si tú puedes tú querías hacer una pregunta no, bueno un poco pasó quería tú mencionabas la modestia de Diana ella no lo va a decir yo sé que ustedes están como que deseosos de nuevos talentos y siento un poco de expectativa con los próximos que van a cumplir en el cine el inglés de ella no es preocupable yo odio a la mamá personalmente ella no lo ha comentado cuando no lo hizo antes de yo creo antes de estudiar el cine ella estudió historia del arte ella estudió dos de las carreras más difíciles de estudiar el cubo historia del arte y después yo sí créeme el inglés no va a ser para nada para ella eso está organizado eso no ni el inglés ni la academia realmente yo pienso que es la academia la que debería prestar un poco de atención a lo que están haciendo ellas y cuando volví a hacerlo un par de años después me di cuenta que lo hacía desde una distancia yo cada vez que vi una película cubana o veía documentales en Cuba lo veía desde cierta distancia lo veía como una persona que ya no pertenece a esa realidad y con estos materiales como nosotros con estos materiales me sentí significado la verdad eso es algo que no se logra todos los días para mí al menos tiene un valor agregado Rudy ven a hacer tu comercial un momentito gracias gracias explica de manera sucinta es una película un poquito difícil de explicar nada es el primer horror psicológico que se ha hecho en Cuba es el primer horror psicológico que se ha hecho en Cuba perdóname no puedo hablar en inglés para mí es mejor hablar en inglés por alguna razón extraña así ya nos mostramos este film dos años y ahora es terminado y es todo en diferentes festivales y voy a presentar aquí a la hora de las 9 en la Tauro Theatre y luego ¿qué es el nombre de la película? ¿qué es el nombre? es la U en inglés pero el festival es solo poner el nombre en inglés porque ahora es solo es el título en inglés y en online pueden comprar entrada mira este comercial también online si entras a miamifilmfestival.com pueden comprar entrada directo a email es muy bueno espero que pueda ver algunas de tus faces y voy a tener un Q&A después en ambos escritores en el viernes en el viernes marzo y luego en el 8 no no el segundo es en el Spotlight hay un nuevo teatro en el downtown que se llama Spotlight entonces va a ser el viernes 8 va ahí y el lunes en el Teatro Tower en la 15 y la 8 el Spotlight está al lado del Whole Foods de frente por frente a Whole Foods de downtown exacto no tengo la dirección ahora frente por frente es un cine nuevo sí podrás ser sorprendido no es un film común cubano que normalmente se puede ver tiene muchos elementos pero es es diferente son como 5 personajes vale la pena verlo de verdad bueno gracias por queda una pregunta si bastante interesante la extraordinaria aventura de Algo García que va en el va este fin de semana este fin de semana va en el en el en el Guzman el domingo va en el Guzman y está protagonizada por María Isabel Díaz que de hecho trabajaba en el Canal 41 alguna vez y que trabajó en una película de Almodóvar en Volver fue una de las chicas de Almodóvar y es una historia interesantísima de una una señora que trabaja como en como se llaman estos lugares se me ha olvidado que son que uno ve la bola del espacio y eso como se llaman esos lugares un planetario perdón gracias ella trabaja en un planetario de pronto llega el recado de que unos extraterrestres están llegando a Cuba para llevarse unas cuantas gente y todo el mundo presto a querer irse con los extraterrestres así que esa comedia yo creo que va a ser esa comedia va a ser agradable y también está la película Julie que tiene que ver con el bailarín Carlos Acosta que lo hizo una española y se ha boyaín y hay muchas otras hay unas cuantas películas cubanas gracias gracias por todo gracias